Tu y yo cerramos los ojos para volver a sanar Las heridas que nos tienen loco Comiéndonos de poco a poco y es que no nos dejan respirar Y cada noche que no te tengo Siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo de ver tu cuerpo juntito al mío Lo digo en serio Estamos perdiendo el tiempo, ven que Quiero tus besos de madrugada Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, ven que Te siento lejos, ya me haces falta Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Dame un besito que quiero jugar, ven que mi boca te quiere tocar Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Ven que te quiero, lo no es de real No merecemos la oportunidad Óyeme bonita, dame una sonrisa Tú sabes que muero por esa carita No quiero perderte, tú eres mi tesoro No puedo dejarte, siento que me ahogo Es que no quiero perder un instante En tu boca quiero que me atrapes Sabes que contigo Sabes que contigo yo lo entrego todo Eres lo más bello que mira a mis ojos Y cada noche que no te tengo Siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo de ver tu cuerpo Estamos perdiendo el tiempo, ven que Quiero tus besos de madrugada Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, ven que Te siento lejos, ya me haces falta Ven, no te vayas Ven, no te vayas